Punto número nueve es la proposición presentada por el Grupo Municipal Popular sobre la necesidad de un plan de usos para la universidad laboral. Hay una enmienda y de todo ello nos da cuenta la señora secretaria. Proposición presentada por el Grupo Municipal Popular por la concejala doña Ángeles Fernández Aguja García para que el Pleno adopte la siguiente propuesta de acuerdo. Instar por el equipo de gobierno a la Consejería de Cultura del Principado a fin de que impulse la elaboración de un plan de usos de la universidad laboral destinado a garantizar una ordenación estable, coherente y sistemática de los mismos que evite o minimice toda posibilidad de improvisación. Se solicita formalmente por el Gobierno municipal la Consejería de Cultura, dada la catalogación de la universidad como bien de interés cultural, la ejecución de obras que sean necesarias a fin de salvaguardar en el conjunto de sus espacios y dependencias un estado de conservación adecuado y digno, incluida la puesta en funcionamiento del ascensor panorámico o sito en la torre fuera de servicio desde el 20. Se establezca por el equipo de gobierno un calendario de actuaciones dirigidas a la recuperación de las instalaciones deportivas enclavadas en los jardines de la laboral y que a día de hoy serían profundamente deterioradas, acometiéndose obras de rehabilitación. Enmienda presentada por el Grupo Municipal de Podemos, la concejala doña Podemos-Equisición, doña Laura Tuero Sánchez, en el sentido de que se modifique el punto tercero y se realice por el equipo de gobierno un estudio de las necesidades en cuanto a instalaciones deportivas en el Consejo y, en base a ello, se realice un calendario de actuaciones dirigidas a la recuperación de las instalaciones deportivas enclavadas en los jardines de la laboral y que a día de hoy se hayan profundamente deterioradas. Gracias, señora secretaria. Nos presenta esta proposición la señora Fernández Aúja García. Gracias, alcaldesa. Señoras, señores concejales, buenos días. El Grupo Municipal del Partido Popular ha venido reclamando y va a seguir haciéndolo un mejor y un mayor cuidado, una mejor y mayor atención para la universidad laboral, a fin de ponerla suficientemente en valor. Si hacemos una mera retrospección histórica, nos encontramos que tras unos largos años de abandono, a finales del pasado siglo, se inició una rehabilitación de este complejo arquitectónico aún inconclusa, aún no suficientemente consumada. A medida que esta rehabilitación se iba realizando, se iba cometiendo, se fue también ocupando en paralelo los diferentes espacios de la universidad laboral, sin ánimo exhaustivo, pues en la actualidad alberga desde centros educativos de muy variado nivel, como pudiera ser el Instituto de Educación Secundaria, diferentes facultades. Recientemente también alberga los estudios de enfermería por falta de ocupación en su ubicación original. También en diferentes edificaciones, laboral centro de arte, radiotelevisión del Principado, el Conservatorio de Música y Danza y ya en las últimas semanas vemos que el Principado puja para que la universidad laboral albergue también la Agencia Española de Universidad de Inteligencia Artificial. Como ven, por lo tanto, ustedes, la universidad laboral alberga usos de muy variada tipología, de muy variada naturaleza. De ahí que consideremos necesario un plan de usos, hasta el momento una pura quimera, para que dote de una ordenación sólida, estable y sistemática a la universidad laboral, no solo en el presente, sino también de cara a un futuro a medio y largo plazo. Por lo tanto, esta necesidad de dotarla, como he dicho, de dicho plan de usos. Pero también es necesario que de una vez por todas, siendo la universidad laboral un bien que tiene la categoría de monumento desde el 2016, que de una vez por octava se ponga fin al estado de profundo deterioro que presentan algunas de sus estancias o dependencias, como reiteradamente este grupo municipal ha reivindicado ya a lo largo de este mandato. Y también, y permítame, la referencia específica al funcionamiento del ascensor panorámico de la Torre de la Laboral. Estamos de acuerdo, entiendo yo, que es una precisamente de sus dotaciones de mayor atracción o reclamo turístico, pues el de 2020 sigue sin ser reparado, sigue sin ponerse en funcionamiento. También lo reclamamos en este pleno. Y finalmente, y en lo que atañe al ayuntamiento propiamente dicho, reclamamos que de una vez por todas se establezca un calendario de actuaciones para recuperar las instalaciones deportivas que se encuentran en los jardines de la laboral, actualmente en profundo estado de deterioro. Y en este sentido sí quiero anunciar que este grupo municipal considera apropiado aceptar la enmienda de Podemos a nuestra proposición y en relación a esta última propuesta de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Aujá García. Tiene la palabra ahora el señor López Asenjo García. Muchas gracias, señora alcaldesa. Con esta proposición, con las incorporaciones debidas, parece que marcan una cosa que se considera razonable, que es determinar un plan de uso para un edificio emblemático. Y yo destacaría la parte tal vez más importante, su adecuada conservación y mantenimiento de este edificio que a todas luces requiere esta actuación comprometida y decidida. Por lo tanto, apoyaré esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor López Asenjo García. Tiene la palabra el señor de la Concha García Mauriño. Muchas gracias. Por nuestra parte, también vamos a apoyar la proposición. Si bien nos gustaba más, como estaba redactada de inicio, sin la enmienda, que vuelva a incluir el tema del estudio, que consideramos innecesario, porque el calendario de actuaciones sobre las instalaciones deportivas parece que es más rápido, más adecuado. Ya se sabe las instalaciones deportivas deterioradas y simplemente un calendario sería suficiente. Un estudio siempre nos da la impresión que estamos una y otra vez en el estudio, que sobre el estudio al final es el informe sobre el informe y que consideramos que perjudica a la proposición tal como estaba redactada de inicio. Pero, en todo caso, vamos a apoyarla igualmente. Efectivamente, creemos conveniente que se establezca un plan de usos de la Universidad Laboral que sirva de guía a la Consejería de Cultura del Principado para llenar de contenido todas las instalaciones de esta monumental construcción. Por supuesto, que, dada la magnitud del conjunto edificatorio, es posible el acogimiento de muchas y variadas actividades en sus múltiples dependencias, haciéndose completamente necesario una ordenación estable, coherente y sistemática de los usos que se prevé andar en un más o menos largo plazo. Como decimos, el plan de usos debe ser estable, lo que no quiere decir cerrado, sino que debe estar abierto también a la posible introducción de los muchos cambios y novedades que continuamente se vienen produciendo en todos los ámbitos, como son el educativo, el profesional, el cultural, etc. Por otro lado, hay que recordar que todos los grupos del Ayuntamiento han manifestado su apoyo para que la edificación obtenga el reconocimiento de la UNESCO de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y también debemos recordar y resaltar que es un privilegio para Gijón que en su municipio se encuentre el edificio más grande de España y del que nadie pone en duda su valor arquitectónico monumental. Se trata, sin duda, de una edificación emblemática en Gijón, que en 2016 ha sido declarada bien de interés cultural de Asturias en la categoría de monumento. Por eso es pertinente la exigencia del Gobierno regional para que proceda a realizar las reparaciones y labores de mantenimiento que el complejo de la Universidad Laboral de Gijón precisa. Por último, es pertinente también acometer las actuaciones necesarias para la que las instalaciones deportivas de la laboral se reparen o rehabiliten. En su caso, y que además de que deban estar en perfecto estado para la práctica deportiva, forman parte del complejo arquitectónico. Por tanto, votaremos, como hemos dicho, a favor de la proposición. Muchas gracias. Gracias, señor de la Concha García Mauriño. Por Podemos Equisición, tiene la palabra la señora Tuero Sánchez. Gracias, señora alcaldesa. Lo primero de todo, dar también la bienvenida a los vecinos, en este caso de Ceares, y celebrar que por fin en este pleno los fijoneses y las fijonesas, tras la pandemia, tengan otra vez de nuevo acceso al pleno de este ayuntamiento. Somos el único gran ayuntamiento de Asturias que todavía no tenía acceso a la ciudadanía, a los plenos de forma pública. Ojalá pusieran el mismo empeño, señora Fernández Aguja, para que el proyecto de Tabacalera, también competencia del ayuntamiento, saliera del estancamiento al que se ha visto abocado este mandato, o para fomentar que el Paracio Revillagigedo tenga un verdadero uso cultural a su altura y que no siga siendo un mero contenedor de ocurrencias, exposición tras exposición. Y esto se debe a que hay que considerar poner a la altura de Cichón todos los espacios culturales, no solo uno, y hacerlo de una forma coherente. No podemos olvidar varias cuestiones. La primera, siempre vamos a tener que decirlo, hay que explicar todo el significado de las construcciones, hay que explicar en cualquier cosa que se haga en este edificio lo que significó el edificio de la universidad laboral en el pasado, y eso hay que recordarlo siempre. La segunda cuestión es que lo que están pidiendo de nuevo, en el punto dos, la ejecución de las obras necesarias para su mantenimiento ya fue anunciado en julio por parte de quien tiene las competencias, que es la Consejería de Cultura. Esperamos que la Consejería de Cultura, en este caso Berta Piñán, sí que haya cumplido con el anunciado plan de obras donde la laboral figuraba ya que iba a ser reparada la cúpula de la antigua Iglesia. Lo que esperemos es que el peso en la Junta sí que cumpla con las promesas y no como aquí. También hay que recordar que antes, en el mes de mayo, el Grupo Municipal de Ciudadanos nos había presentado una proposición en este pleno donde también pedía un plan de usos para la universidad laboral, fue aprobada por mayoría, y en ella se hablaba de poner el foco en la cultura y en el deporte urbano. Es decir, no podemos más que volver a apoyar lo que ya apoyamos en aquel pleno. Y no estábamos de acuerdo con el punto tercero. Le agradecemos que nos haya aceptado la enmienda porque pedir un calendario de actuaciones para las instalaciones deportivas de los jardines de la laboral sin tener en cuenta el resto de urgencias que presentan las instalaciones deportivas municipales usadas por los clubes de nuestra ciudad no sería realizar una buena gestión de lo público y sería ignorar las problemáticas que padecen muchos y muchas deportistas en el día a día de sus entrenamientos y que llevan años esperándose resueltas. Por eso tengo que apelar a mi derecha al señor Tuero para evitar actuaciones como estas. Le pedimos hace justo tres años que realizar un plan director de instalaciones deportivas. La proposición se apoyó por unanimidad, pero seguimos esperando por ese plan. Y finalizo pidiendo también algo porque la política y más la local tiene que arreglar los problemas de forma ágil del día a día y es que este espacio de la laboral está sin cafetería desde el mes de junio. Los estudiantes se tuvieron que movilizar a inicios de curso y hacer un picnic reivindicativo porque no tienen cafetería, como decía, desde el mes de junio. Este problema tan sencillo, si no somos capaces de resolverlo, mucho menos vamos a ser capaces de aprobar o realizar un plan de usos o de traer la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Gracias. Gracias, señora Turo Sánchez. Por el grupo de foro tiene la palabra el señor Martínez Salvador. Gracias de nuevo, señora alcaldesa. Nosotros también vamos a votar a favor de esta proposición. Si bien es cierto que, bueno, tenemos dudas sobre en caso de que salga aprobada va a haber alguna actuación encaminada a llevarle a efecto puesto que estamos a siete meses de unas elecciones y teniendo en cuenta que este Gobierno no es capaz de ejecutar las obras que él mismo quiere hacer pues cuanto menos para poder llevar a cabo las que en un pleno les puede instar el resto de la corporación liderado por un grupo de la oposición. Pero bueno, en cualquier caso, creemos que es importante este Gobierno municipal ya a los inicios del mandato pues mostró de todo menos apoyo al complejo arquitectónico de la Universidad Laboral. Todos recordamos aquella declaración institucional y demás, los puntos uno y dos de la propuesta de acuerdo pues bueno, son instar a la consejería, está bien, evidentemente, aunque bueno, también dudamos de su efectividad. Evidentemente, tener un plan de usos es adecuado y pues por supuesto, el hacer las obras de conservación necesarias para que todo el complejo en su totalidad esté bien mantenido y bien conservado pues parece lógico y parece evidente. Si queremos incidir un poco más en el punto tercero, como lo ha dicho algún compañero que me ha precedido el uso de la palabra, nos gustaba más la redacción original puesto que con la enmienda, bueno, pues hay que hacer estudios, hay que hacer informes. Nosotros, el plan del deporte, el plan director del deporte de Gijón ya dice que hay que trabajar en complejos deportivos amplios y marca como un odio es la Universidad Laboral. Es un trabajo que se hizo y yo creo que es una necesidad que está detectada. En cualquier caso, eso no va a impedir que apoyemos la proposición. Desde que en el año 2018 finales el Principado de Asturias, la consejería, cediera la totalidad de los terrenos deportivos de la laboral al Ayuntamiento de Gijón, se ha hecho una única actuación. Una actuación, si bien decía que en finales del 2018 se firmó la concesión de manía al Ayuntamiento, en un tiempo récord, en apenas dos meses, se licitó las obras de los campos deportivos sintéticos, hockey, rugby, fútbol americano y fútbol, y prueba de ello es que en unos meses se iniciaron las obras y le tocó al nuevo Gobierno ya finalizar la ejecución de las mismas e inaugurarlas. Desde entonces, como digo, unas obras que ya estaban iniciadas por el Gobierno de Foro, no se ha hecho ninguna otra actuación en los terrenos deportivos de la laboral. Dentro de esa cesión está una cancha de tenis al aire libre, una cancha de fútbol sala, tres canchas de baloncesto, una piscina descubierta y la conocida como la Casa de la Maqueta. Y había un plan inversor en el Ayuntamiento consistente en dos millones y medio de euros, un millón y medio el de los campos y un millón posterior para actuar sobre el resto de instalaciones deportivas, que el Gobierno municipal actual no hizo uso de él y no hizo nada, como decía, más allá de finalizar las obras que se encontró en marcha. Por tanto, incluso en un pleno llegó a rechazar un ruego de foro que le pedía estudiar el coste de la reapertura de la piscina. Por lo tanto, tenemos pocas esperanzas, pero, bueno, esperamos que sirva. Nosotros, como hemos dicho, vamos a apoyar. Gracias. Gracias, señor Martín de Salvador. Tiene la palabra la señora Benéndez Rodríguez. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. El primer gran plan estratégico de la laboral, el primer plan, en realidad, elaborado con la asistencia técnica del arquitecto y urbanista, Gerardo Estevez, debía cumplir con tres objetivos. Albergar enseñanzas universitarias, contar con usos museísticos y contar con actividades de ocio público y privado, que además debían servir para financiar la rehabilitación y el mantenimiento del conjunto. En 2001, un poco de historia, se entregó un primer documento, fruto del debate entre las distintas administraciones, técnicos, investigadores, etc. En 2002, se convocó un concurso de ideas para la rehabilitación de los nueve sectores en los que se escindió a la universidad laboral, aunque solo se contrataron cuatro, talleres, teatro, el malogrado hotel y la inconclusa biblioteca. Poco se hizo después, plaza, torre y poco más. En el 2003, la Agencia para el Desarrollo de Proyectos e Infraestructuras Culturales cambia este plan de usos con movimientos, algunos llenos de coherencia, como la ubicación de las viviendas para jóvenes y aún no entendemos otros de esos movimientos, como por ejemplo la decisión de cambiar los usos del convento destinados al museo, las nuevas incorporaciones al espacio, como por ejemplo la caja escénica, la tis en la caja oscura, que son absolutamente disonantes. No entendemos que quedara inconclusa la zona destinada a albergar la historia de la universidad laboral, los sectores que quedaron abandonados. No entendemos el pasado, pero tampoco entendemos el presente. No entendemos la falta de visión de la consejería que está permutando espacios, añadiendo espacios y cambiando usos en la más mínima estrategia de lo conductor y sembrando el caos. No entendemos que la sociedad de gestión y promoción cultural y turística que gestiona la laboral, el edificio más grande de España, BIC, pero también otros muchos espacios culturales y turísticos, pues lleve casi cuatro años sin un gerente que lo gestione y le defienda. Nos parece escandaloso. No se entiende el abandono del edificio que se cae a pedazos, literalmente. Y cuanto más esperemos, más grande será el deterioro y más difícil y costoso corregirlo. Y es urgente e imperativo que se ponga freno a esta situación. Voy a utilizar las palabras de Areces en la publicación que prologó desde la Universidad Laboral de Gijón hacia la Ciudad de la Cultura. Es que la laboral que Areces imaginó estaba llamada a ser un espacio de conocimiento y cultura que miras hacia el futuro y mirando hacia el futuro presentamos esa propuesta que han hecho mención para que el Principado y el Ayuntamiento desarrollaran un plan de usos centrado en la cultura y el deporte urbano. El PP votó a favor, por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta, mucho menos concreta, pero bueno, no tendría sentido votar en contra de algo que incide en lo mismo. En este sentido, señora Tuero, no puedo estar más en desacuerdo con sus apreciaciones. Claro que hace falta lanzar el recordatorio. No hay nada más triste para la cultura y la riqueza que representa que interpretar que unas actuaciones son excluyentes con respecto a otras. Y, por último, la laboral, señora Tuero, son 270.000 metros cuadrados. Si interpreta que una buena gestión de lo público es anunciar la reparación de 912, poco exigentes son ustedes. Gijón es la ciudad más grande de Asturias, laboral, el edificio más grande. Reivindiquemoslo y alcemos la voz en contra del ninguneo al que pretenden someternos desde el Principado de Asturias. Gracias. Gracias, señora Benénez Rodríguez. Tiene la palabra por parte del Gobierno el señor Ballina Rodríguez. Buenos días a todas y todos. Quiero dejar constancia en este pleno por segunda vez en unos meses que el Partido Socialista es el que ha convertido a la laboral en lo que es hoy, una ciudad de la cultura que alberga infinidad de usos culturales, deportivos, educativos y profesionales de una manera exponencial, por más que ustedes se empeñen en decir que no es así. Señora Uja, para que usted para que tuviese la mayor protección posible tampoco fue un Gobierno del Partido Popular el que lo declaró el que la declaró bien de interés cultural. Todo ello ha sido posible gracias a decisiones y grandes inversiones de gobiernos socialistas que se abordaron y se abordan con la complicidad de la ciudadanía. Les refrescaré, porque parece que se les olvida a menudo lo que se viva diario en ese espacio tan importante para nuestra ciudad. Por las distintas sedes de laboral Ciudades de la Cultura pasan día a día miles de personas. Por laboral Centro de Arte y Creación Industrial, por el Centro Integrado de Formación Profesional, la ESAD, la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, el SERPA, las oficinas de IMAX, de EMAXI y laboratorios de prototipos a escala real de TISEN, el Conservatorio Profesional de Música y Danza, la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de la Universidad de Oviedo, Laboral Casa Joven, conocida como Los Minipisos y gestionada por Vipasa, la RTPA, Recrea, sabrá que se ha destinado un gran espacio para un centro de formación de empresas tecnológicas a través de Impulsa y que actualmente se está a la espera de la decisión que se adopte respecto a la candidatura que ha presentado Gijón para que Laboral acoja a la Agencia de Inteligencia Artificial. Dice en el primer punto de la propuesta de acuerdo de su proposición que instemos a la Consejería de Cultura para que impulse un plan de usos. Convendrá conmigo que después de todo lo que le he relatado que el complejo se está utilizando de muchas formas y que todas ellas se complementan y que, por supuesto, el espacio que actualmente no se está utilizando es mínimo. De todas maneras, le diré que ya lo hemos hecho en el mes de mayo y estará al principado cuando Ciudadanos presentó una proposición muy similar a la suya y resultó aprobada por este pleno. En cuanto a lo que se refiere al segundo punto donde nos pide que solicitemos la ejecución de las obras necesarias para salvaguardar sus espacios y dependencias, le tengo que decir que llega tarde. Tarde porque ya se han anunciado obras para la rehabilitación de fachadas y la reparación de varias zonas con humedades, entre otras. Le pondré algunos ejemplos de cómo la mayoría están ya en marcha. Tanto las cubiertas del teatro como la redacción del proyecto de la cubierta de la zona de cocinas y lavandería están en fase de contratación y para adjudicar la obra de la cúpula esta misma semana está previsto que se reúna la mesa de contratación. Nos habla también de la reparación del ascensor de la torre. Llega tarde de nuevo pues ya se encontraba funcionando una semana antes de que usted, señora Uja, presentara esta proposición. Por cierto, salió en prensa a los pocos días repitiendo que ya estaba en funcionamiento. Y por último, nos piden elaborar un calendario de actuaciones dirigidas a recuperar las instalaciones deportivas de los jardines de la laboral. Le anuncio, señora Uja, que me han trasladado desde la Concejalía de Deportes que tienen previsto llevar al próximo mes a la Junta del Patronato Deportivo Municipal el plan de usos del complejo deportivo de la Universidad Laboral. Por todo lo expuesto, anteriormente, nuestro voto será negativo pues vuelven a traer a este pleno una proposición que ya hemos tratado meses atrás y que el equipo de gobierno no apoyó. Pues considerábamos entonces y seguimos creyendo ahora que insisten en pedir algo que ya se ha hecho o que se está haciendo. Muchas gracias. Gracias, señor Ballina Rodríguez. Cierra la señora Fernández Aúja García. Gracias, alcaldesa. Señor Ballina, usted, yo creo que no se ha leído nuestra iniciativa. O dicho de otra manera, usted no se entera absolutamente de nada, absolutamente de nada, porque, bueno, le agradezco que usted nos haya enumerado de una forma tan exhaustiva los usos que actualmente alberga la Universidad Laboral, pero es que nosotros no nos oponemos a esos usos. Lo que estamos pidiendo es que de cara al futuro de este complejo arquitectónico, a medio y largo plazo, todos esos usos tengan un hilo conductor, respondan a un denominador común para poner fin a una improvisación que se ha dado a lo largo de los años en la Universidad Laboral. Porque lo que no puede ser en ningún momento este complejo arquitectónico es una especie de cajón desastre o un totum revolutum donde, bueno, vamos improvisando y lo que a lo mejor no puede instalarse u ubicarse en otra estancia o tener otro emplazamiento va a la Universidad Laboral. Y eso es lo único que pedimos. Poner orden, establecer los objetivos y la naturaleza de los usos o destinos a que debe obedecer la Universidad Laboral. Por lo tanto, insisto, no se ha enterado usted de nada. Y también le digo, señor Baguina, llevan varios años prácticamente todo este mandato para licitar las obras de la cúpula. Esperemos que ya, ya, ya de esta vaya y se repare esa cúpula. Y efectivamente, si ustedes ahora van a poner fin a las humedades y al Estado tan deteriorado de algunas dependencias de la Universidad Laboral, es porque, entre ellos, este grupo municipal, y no solo este grupo municipal, pero sí este grupo municipal, ha insistido una y otra vez, tanto a nivel regional como a nivel municipal, para que se ejecutasen esas obras. Y lo mismo le digo, enhorabuena, con relación al ascensor panorómico de la Torre. No porque ustedes, por su propia iniciativa, hayan precisamente velado por ese cuidado y por esa conservación de un edificio tan emblemático como lo es la Universidad Laboral. Y efectivamente, no, algunos prefieren recrearse en el pasado. Nosotros queremos mirar al futuro. Y por eso, por eso, también, desde este grupo municipal, y se adoptó unánimemente por este pleno, se ha promovido para patrimonio de la humanidad la Universidad Laboral, que el Principado se ha comprometido precisamente a consolidar y a impulsar dicha candidatura. Por eso, precisamente, tenemos que tener en perfecto estado de revisa la Universidad Laboral. Y por eso, efectivamente, con independencia de otras necesidades de espacios deportivos en Gijón, no por ello, no por ello, debe demorarse, debe posponerse, insisto también, la recuperación de unas instalaciones deportivas que llevan años y años deterioradas. Y por cierto, señor Ballina, usted habla de una rehabilitación que ustedes acometieron cuando prácticamente se estaba cayendo la Universidad Laboral, no antes, porque sufrió largos años de abandono que ustedes saben y nosotros también. señora Fernández, gracias, señora Fernández Alja García. De todas maneras, señor Ballina, de verdad, no caigan las provocaciones fáciles, no merece la pena. Pasamos a la votación. Señor Ballina, por favor, ya está. Señor Ballina, de verdad. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? El concejal en ascrito, Vox, Partido Popular, Podemos, Ecosixión, Foro y Ciudadanos. ¿Votos en contra? Izquierda Unida y PSOE. Se aprueba por favor.